Me vieron. No, no vamos a pasar. No, no vamos a pasar. Ahora regresamos. Regresamos por ellas, gracias. Hay que se queden. Estamos en el cumpleaños de Paola y Aranza para María. Hola, dele. Hola, en el cumpleaños de Paola. Hoy es 24 de febrero y Paola quiso venir al Flexon pero no las dejaron grabar, ¿verdad, biche? Pero si tomaste foto. ¿No? ¿Nada ni una? No, no van a hacer nada. Hasta yo simplemente mi teléfono guardado y se lo di un momento a Paola y muy inteligentemente Paola no tenía en la mano así como de nada. Y luego el chavo era medio grosero porque no se hacía así. Y entonces, ¿qué? ¿Qué te seguí haciendo así? Y yo le dije a otro. Ella, la pelota, la pared, el brincón y ya le dije como que parecía lotería en celular. Ah, bueno. Y no las dejaron grabar. Y a Aranza, a ver Aranza, ¿qué te pasó? No hay el ojo súper hinchado, se le va a hacer un molestosote. Dice mi mamá que cuando vaya con el maestro le va a decir, ay, va a estar para mí. Mire todos los chingadazos que me dio mi papá por todas las notas que me manda. Sí, no, que te las dio tu mamá mejor le dices. Paola, Jania y Ebeni. Ahorita que te canta en las mañanitas, Pao. ¿Verdad, Pao? Pao, que ahorita que te canta en las mañanitas. Que te canta en el himno nacional. Sí, y aparte. A esto reyes en ellos los dolores, Paola. No, es como ellos ya habían nacido. Ay, no, ya habías nacido de veras. Qué bárbara, ¿eh? Aranza. Te compones de un lado y te vas a la torre del otro. Ay. Ay, Aranza, por el amor de Dios. ¿Y qué dijo? ¿De qué hace la fiesta? 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 Que le diera 250 pesos. ¿Qué? Reclamo la mitad. ¿De qué? Yo creo que le diera 250 pesos. Yo me acabo de acordar, no te los pides. Desde que hablé hace rato, ¿de dónde me hablaste? Uno te escribió y me sacó y me dijo, no le diría. Yo digo para una funda nueva. Que te dé 250 pesos. Ya reclamé la mitad. Ah, no, ¿por qué? Porque si no hubiera yo dicho, no te hubieras enterado de tus 125 pesos que te ganaste. Ay, yo quiero ver. Chicosita. Yo no voy a pedir nada de comida. Yo no tengo obra porque nos traigamos unas palomitas. Y cambio. 50 pesos. ¿De mil pesos que le di? ¿Mil? No, excuse me. Excuse me. 70, 100. Y luego dices que yo pronuncio feo. Mira la jana. ¿Van el avanzado? No, pero ya no. Ah, mira. No lo digo de verdad. Yo lo digo de adevera. Oye, Paola. ¿Te dieron los billetes? No, pero sí me los dieron. Porque yo los arrollé de ticket. Mira, mira. Uno partido y el otro. Acá son 101, mira. Se robaron el del virus. Muy duro. Ahora vi. Mira. 50, 60, 70, 80, 90. Siento que estamos ocupando medio del niño. Y ya se lo estáis pegada a Jania. ¿Qué le haces? Me hacía. Yo traigo bebida. ¿Qué quieres de tomar? ¿Dónde fueron? Al mini niso. No, no sé. No, no sé. No, no sé. Dile, Aranza, y tú no me cuidas. Mira la cara que traigo. ¿Pero es que? Le voy a poner un trato de fútbol a la derecha. Ah, si no manches. Esta Aranza se gui. Paula, de primero. Paula, de primero. Ay, no sale la picture. ¿Qué haces? ¿Qué haces? El chavo, estoy inemocionado. Cuando te toca el palmero, te encanta el de su madre. ¿Eh? Sí. Ya se las van a cantar. Ya vamos. Paola, deja el teléfono. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. No. Ya, deja. a toda la gente que vamos a ir a esta mi gente linda de Veracruz, querido un, dos, dos, tres no puedo velar muchachos la guaracha está roto no puedo velar muchachos la guaracha está roto como una linda muchacha siempre pa' velar guaracha como una linda muchacha siempre pa' velar guaracha cualquiera linda cualquiera hermosa porque no lo ponen pero goza y te quiero yo y tú a mí somos una familia rey con un buen abrazo y un beso te diré mi cariño es para ti un, dos, dos, tres hasta la mañana en casa en casa en casa en casa en casa ya llegó ya llegó ¿quién llegó? llegó el superior llegó llegó ya llegó ya llegó ya llegó un, dos, tres en una hora aplauden aplaudimos Muérdele, que le muerda, que le muerda, ella lo estaba grabando, ella también lo estaba grabando. ¿Verdad que grabaste? ¿Verdad que grabaste biche? Muérdele, que le muerda, que le muerda. Muérdele, 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 me va a dar la cara de helado, yo con toda mía no, me conozco, ya me canto, bravo, como profe de figuración. Paola, Aranza te va a dar unas palabras, como lo ensayamos, como lo ensayamos. A ver unas palabras de Evelyn. Me caí mal. A ver tú dime unas palabras para allá. Ya no me golpeé. Ya no me golpeé. ¿Para qué? Yo te golpeo. Sí, me tiraste, me tiraste, me tiraste la cabeza. Me tiraste la cabeza, me tiraste la cabeza, me tiraste la cabeza, me tiraste la cabeza. Ya no voy a pelear contigo. Ya no voy a pelear contigo. Está abierta. Sí. Eso es, otra vez nos pasamos de los pelos. Sí. Yo sólo te hice. Sí.